Sabemos que allí se han recuperado 200 cuerpos, lo que representa un tercio de la población de este kibbutz de Kafar Aaza. Estamos hablando de familias enteras, de niños, de personas mayores. Un equipo, o varios, mejor dicho, medios internacionales, especialmente anglosajones e israelíes, participaron de una especie de misión del ejército para ver este interior del kibbutz y reportaron escenas de destrucción y bastante escalofriantes, pero que tenemos que tomar por ahora con medida. En cuanto a la situación israelí, evidentemente Israel está reforzando su situación en el norte, donde está esta tensión ahora con este frente en Líbano, pero sin descuidar su frontera sur. Y es que el ejército reportó haber matado ayer 18 milicianos, 18 infiltrados, que dice que no son nuevos, pero que quedaron, y aún así hay que recordar que la valla todavía tiene estos agujeros donde pueden infiltrarse. Por otro lado, obviamente también están los bombardeos que prosiguen. Israel dice haber atacado 2.600 objetivos de Hamas. Entre ellos podemos describir posiciones navales, capacidad de detección de aviones, inclusive en un campo militar, supuesto campo militar, en la Universidad Islámica. Desde el sábado, Hamas dice Israel que ha lanzado 5.000 cohetes, mientras que el propio ejército también tiene otro frente, y es el de las familias de los rehenes. Dice haber contactado 60 familias, pero desde aquí la población israelí no está satisfecha, quiere información, y especialmente hay que recordar que en esos bombardeos también podrían haber muerto, como dice Hamas, algunos israelíes en Gaza. Bueno, Yanira, como comentaba, siguen los bombardeos en Gaza, y se había anunciado además que para esta hora la única planta de electricidad en pie se quedaría sin energía. ¿Sabemos algo sobre esta situación y cuál es allí la situación humanitaria en general? Si me permitís voy a tomar las palabras de una colega de Al Jazeera que está allí, Yuma El Sayed, dice la situación humanitaria es peor de lo que se puede describir, y en efecto las imágenes así lo transmiten. Estamos hablando de 200.000 desplazados, más de 900 muertos, es decir, hay grandes áreas como Han Yunis, es Rimal, Yabalia, que se ven totalmente destruidas. Hablamos también de que entre las muertes, notifica UNRRA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, habría nueve trabajadores, y la situación es realmente de hospitales y escuelas colapsadas de UNRRA, porque la población se está yendo a refugiar allí sin agua, ni electricidad, ni internet. Estamos hablando de que en las próximas horas hospitales se van a quedar sin luz debido a esta falta de combustible. Estamos hablando entonces de personas que van a morir, lamentablemente. Es una situación realmente terrible este asedio, que Israel además dice que está atacando con una escala sin precedentes. Y hemos hablado por teléfono con un testimonio en Gaza, nos contaba, él se encuentra cerca del cruce de Erez, muy cerca de la valla fronteriza con Israel. Hablaba de miedo, especialmente por sus hijos, por sus sobrinos. Llevaban dos días sin electricidad y ahora están muy preocupados porque no saben cómo van a continuar estos bombardeos. Que dice que son los más grandes que ha vivido en sus 35 años. ...testimonio desde luego, Yanira. Por otro lado, Estados Unidos ha reiterado su apoyo a Israel con nuevas ayudas y justamente hoy ha llegado el primer cargamento a territorio israelí. Así es, ha llegado ese primer barco de ayuda militar, según la defensa israelí. Es un armamento avanzado, pero no han especificado más. Asimismo, Estados Unidos está asistiendo a rebastecer la cúpula de hierro, el sistema que protege a Israel contra estos lanzamientos de cohetes de jamás que persisten. También, por otro lado, Estados Unidos informó que llegó ese portaaviones en el Mediterráneo Oriental con el fin todo de disuadir a otros países a que se sumen a esta guerra entre Israel y jamás. Eso viene un poco a decir ese discurso de ayer del presidente estadounidense Joe Biden, que reiteró su apoyo a Israel completamente y que tildó los actos de jamás de pura maldad. En este sentido, además, como refuerzo diplomático, tenemos que decir que mañana el secretario estadounidense, Anthony Blinken, va a llegar a Israel.